Hola, ¿y tú por qué no publicas en LinkedIn? Ah, no me digas que te da miedo. Es muy raro, pero yo conozco a muchas personas a las que les causa ansiedad publicar en LinkedIn. Muchísimas personas me dicen, oye Ricardo, yo quiero publicar en LinkedIn, creo que es bueno para mi negocio, o creo que me puede traer alguna oportunidad de trabajo interesante. Ciertamente LinkedIn es la red número uno en términos de generación de negocios o de generación de oportunidades de trabajo. Es muy importante estar ahí. Y es muy importante participar porque es la manera en la que tienes de tener visibilidad, de que las personas te vean, de que tu perfil se vea, de que lleguen las personas a encontrarte. Entonces es súper importante estar ahí y estar publicando en LinkedIn. Ahora bien, esa ansiedad que le dan muchas personas me imagino que viene derivada del hecho de que LinkedIn es una red de trabajo. Entonces pareciera que tenemos que publicar algo muy interesante, muy inteligente, porque si no, de alguna manera, pues se va a ver mal en nuestro currículum. Yo déjame darte un consejo con respecto a eso. Es más importante que empieces a publicar y que publiques consistentemente a que publiques cosas extraordinariamente interesantes en tus primeros posts. Es mucho mejor que empieces ya a publicar. Tus primeras publicaciones no van a tener un gran alcance. Las publicaciones van generando una audiencia gradualmente. Aún y cuando pensemos que el número de tu red, de tus seguidores en LinkedIn, sea el mismo, digamos, en espacio de dos, tres meses, de todas formas hace mucha diferencia el que estés publicando consistentemente versus a que nunca publiques. Si nunca publicas, entonces cuando empiezas a publicar, tus publicaciones realmente tienen poca audiencia. Tienes que empezar a publicar. Las personas tienen que verte cada vez más y ver que tú publicas cosas interesantes para empezar a actuar con tus contenidos, para empezar a dar el like, para empezar a colocar un comentario, para empezar a dejar algo. Entonces se va a tardar un poco. Es un proceso que te va a llevar ahí, pero si empiezas a hacerlo hoy, de aquí a, digamos, unos dos meses, tres meses, ya vas a tener cierta atracción, ya vas a tener personas interactuando con tus contenidos y eso, eso es lo que te genera una audiencia. Entonces, más importante que tener una gran estrategia de contenidos o una gran idea de qué publicar, es importante que publiques hoy y que publiques consistentemente. Así poco a poco te vas a ir generando una audiencia. Y te recomiendo también que además de que publiques con consistencia y con frecuencia, también vayas a las estadísticas. Todas las publicaciones que tú haces en LinkedIn generan una estadística detallada. En las estadísticas, si te acostumbras a verlas para todas tus publicaciones, tú sabrás cuáles son los contenidos que funcionan y cuáles contenidos no funcionan tan bien. Entonces, haz eso, empieza a publicar hoy. No es tan importante que sea el mejor post de este mundo. Lo importante es que empieces hoy y que veas qué funciona y qué no funciona con tu red. Y con el tiempo tendrás una audiencia interesante y ganarás más seguidores en LinkedIn. Y por supuesto, ganarás más negocio. Yo soy Ricardo Carreón. Muchas gracias.